Muy buenas tardes, muy buenos días, un saludo para todos en cualquier parte del mundo, soy Absalón San Clemente, un psicólogo que les ama, les quiere y les da todas las posibilidades para que se puedan aproximar de forma muy respetuosa cada cual en su proceso, vuelvo digo, cada cual, aunque suene bien extraño lo que voy a decir, está en su punto que es, de transformación, de trascendencia, de conocimiento, o sea, si estás en un momento difícil, difícil, estás en el punto adecuado, porque es un punto educativo, si estás en un punto medio de vida, o sea, con posibilidades medias de vida, también estás en el punto que es, si estás en un nivel de conciencia, ese es tu punto, o sea, esto no es para transformar a nadie lo que yo hago, esto es para respetarlos, a todos vosotros, en sus puntos, pero para que observen, sin juicio, los caminos y las posibilidades infinitas que tienen, para que se observen, o sea, yo no estoy para obligar a nadie a que cambie su forma de pensar, siempre he pensado, siempre he observado, que la posición que tienen en el momento es el adecuado, o sea, hay gente que le incomoda, de pronto lo que yo hablo, hay gente que le gusta y hay gente que más o menos entiende, todos esos puntos son valederos, todos, todos, todos los puntos, si tú estás en un movimiento político y te vas a hacer matar por el movimiento, estás en el punto adecuado, si hay otro que ya no participa de política, también está en el punto adecuado, si todos están en sus momentos adecuados, porque la realidad cada cual la construye, si la realidad es neutra, pero usted la va construyendo y tiene que vivir esa experiencia para observarse y descubrirse quién es, y de pronto está en el punto que es, hay gente que todavía está intoxicándose, por eso no podemos hacer juicio de ninguna clase, si hay gente que cada ocho días no falla, cada ocho días está intoxicado, intoxicado con alcohol, con morfina, con cocaína, está en su punto también, todo es valedero, todo es valedero porque en la realidad todos estamos haciendo caminos, si, de formas diferentes, pero realmente la energía es neutra, el uso que le vas a dar a esa energía ya depende de ti, ya depende de ti, y en el punto que estés, está bien el punto para poder reflexionar y irse observando y trascendiendo, entonces yo no voy a enjuiciar a nadie, esté haciendo lo que esté haciendo, está bien y está en su sitio y está en su punto para ir así hacia adelante, mi querido amigo, simplemente la energía obedece, la energía simplemente obedece, si, por eso cada cual está viviendo su experiencia, no le de impaciencia cuando uno por ejemplo tiene una compañera o un compañero y uno le dice, mira, ¿por qué no te educas? ¿por qué no haces algo que te guste? que salga de tu corazón y uno ve el potencial de esa persona, uno ve que tiene un potencial de una creatividad, hay gente muy creativa, hay gente natural, creativa y realmente están en una situación súper difícil económicamente, socialmente, espiritualmente, con un potencial brutal que uno lo observa, que uno lo observa, uno lo experimenta, que tienen facilidad para aprender, facilidad para educarse, muchas facilidades y no lo toman, o sea, tienen como una bodega de oro y no la abren y viven en situaciones difíciles, económicas y sociales y son poderosos, yo sé que hay mucha gente poderosa, todos son poderosos, pero no han abierto su cofre de poder, no lo han usado, pero bueno, eso es parte del proceso, mis queridos amigos, la energía simplemente obedece, no sabe diferenciar, pero hay dos parámetros, yo siempre he hablado de dos parámetros, de el parámetro humano y el parámetro espiritual, qué significa esto de dos parámetros, usted puede ubicarse en cualquiera de los parámetros que desee, si usted quiere estar en el parámetro humano, en el parámetro que hemos construido, usted va a decir, mira, mi situación está muy mala porque yo dependo del gobierno, y este gobierno que tenemos ahora es muy malo, no, 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 nos ha robado, nos ha ultrajado, nos ha humillado, nos ha quitado y por eso yo soy pobre, yo soy pobre, no por mí, sino por el gobierno, sí señor, y entonces yo voy a estar siempre dependiendo del cambio del gobierno, si el gobierno cambia, yo cambio, sí, para bien, y si el gobierno no cambia, yo estoy condenado a ser un don nadie, ya, cuando estamos en este parámetro humano, estamos pensando así, pero ya sabemos de que esto, esto es relativo, mi querido amigo, ahora lo voy a explicar, tú realmente no dependes del gobierno, tú realmente dependes de ti, de tu ser interior, de tu capacidad, de tus dones y talentos que no has abierto, pero si seguimos en ese parámetro humano de depender del gobierno, entonces estamos soñando en que cambiemos el gobierno para que cambie el país, no, somos universales, podemos ir a cualquier parte del planeta, por eso yo no puedo sentirme reducido como una pulguita, no, yo soy universal, la energía es universal, estamos en todos los sitios y podemos visitar a todos los sitios, pero bueno, este parámetro humano me lleva a mí a depender del gobierno, son pensamientos muy tradicionales y muy comunes y ustedes lo pueden percibir, o de pronto pueden decir, yo estoy pobre por mi familia, o yo tengo dificultades por mi familia, porque mi papá es el que decide por mí, yo no he avanzado en mis relaciones afectivas y amorosas y sociales porque mi tío es el que decide, mi cuñado es el que decide, mi vecino es el que decide, mi familia, y hay familias, yo estuve en Turquía, viviendo en Turquía, y allá no decide la persona, y en los países musulmanes no deciden las personas sino la familia, el novio o la novia o la pareja tiene que ser aprobado por 50 personas o 100 personas, si las 100 personas aceptan, sabiendo que no van a vivir con esa persona, lo aprueban para el matrimonio, si no lo aceptan, no lo aprueban, eso me parece tremendo, pero bueno, son parámetros que los humanos nos hemos inventado, si, para salir adelante, dependo de mi familia, yo no puedo dar un paso en mi educación, en mi vida económica, sino por el concepto de mi hermano mayor, o por mi primo, o por mi cuñado, yo no sé, esto nos lo inventamos nosotros, son parámetros humanos, o el otro, por los amigos, ay, este si es bien especial, yo no he podido salir adelante por mis malas relaciones, por mis malos amigos, todos son ladrones, y yo no he podido salir adelante porque me pega eso de ladrón, o yo soy narcotraficante, siempre, cosas tan curiosas, siempre que me encuentro alguien también es narcotraficante, o yo soy mentiroso, y siempre estoy en un círculo de mentirosos, o yo soy, siempre le echamos la culpa cuando somos inconscientes a los amigos, a la familia, al gobierno, cuando estamos allí, pero yo dependo de mis amigos, oiga, y dependo del que dirán, esto sí que es importante, yo cuando llego a un sitio, necesito que mis amigos me confirmen que estoy bien vestido, y que me confirmen que tengo reconocimiento social, y que estoy en un estatus social que vale, y que me lo diga, y me cuelgo una cadena de oro, o consigo un coche y tiro pantano para destacarme, oiga, esto es tremendo, pero está dentro de los parámetros humanos, perdonen que me sonría, pero esto es una realidad, como nos hemos inventado la inconsciencia, entonces, ¿la energía qué? La energía no sabe, simplemente la energía no sabe para dónde va, simplemente obedece, si yo estoy en estos parámetros, mi energía va a obedecer a estas estructuras inventadas psicológicamente, socialmente, económicamente, yo creo que esta es mi realidad, nos limitamos totalmente en este parámetro humano, nos limitamos, mis queridos amigos, y al sistema que está administrando el planeta, le interesa que tú te sientas limitado, o dependiente, le interesa porque esa energía que tú desconoces por tu inconsciencia y por tu ego, no la van a usar para crearnos realidades, y entonces nos hacen enfrentar, los de derecha, los de la izquierda, y todas estas cosas que están usando, cuando tú desconoces totalmente quién eres, de qué estás hecho, nos usan esa energía, y al sistema le interesa que tú tengas este parámetro humano, depender del gobierno, de la familia, de los amigos, para salir adelante, si no, no se puede salir adelante, soy un don nadie, dependo también, ojo con esto, del mundo religioso, está dentro de los parámetros humanos, de lo que me diga el líder religioso, el pastor, de lo que me diga el cura, de lo que me diga el obispo, de lo que me diga, no sé, un ministro religioso, yo dependo, este es el parámetro humano que nos hemos inventado, donde la realidad, donde la realidad desafortunadamente es limitada, en este parámetro humano, la realidad que tú has construido es limitada, es limitada, respeto, respeto todas estas posiciones, la gente puede estar en esto, del que dirán, de la sociedad, de los amigos, respeto del gobierno, en mi tierra el 99% está pendiente que cambie el gobierno, pendiente que cambie los partidos, pendiente para cambiar su vida, bueno, sencillamente se reducen, y vuelvo y digo, y todo es válido, yo no estoy juzgando, a una porción de tierra del planeta llamada, no sé, cualquier país, Colombia, Perú, solamente soy esa porción, el resto no existe, no puedo salirme de ahí, es una mentira que me inventé, porque somos universales, universales, mis queridos amigos, vamos al parámetro espiritual, que es el que estoy tratando de explicar, simplemente nosotros somos uno solo con el universo, uno solo con la energía, uno solo con la divinidad, y aquí nuestras posibilidades son infinitas, cuando estamos en el parámetro espiritual, no estoy hablando de nada religioso, en el manejo de las energías adecuadamente, nosotros somos universales, somos infinito de posibilidades, infinito de posibilidades es que puedes hacer vivir como tú quieras, como tú lo desees, puedes tener los negocios, puedes tener la realidad que tú desees, pero tú aquí ya la controlas, aquí te manipulan, aquí dependes, aquí tú eres libre, totalmente libre, y por eso aquí en esta situación de los parámetros espirituales, no hay límites, no hay límites, aquí la gente es totalmente explosiva en la creatividad, aquí la gente tiene sabiduría ilimitada, aquí no hay miedo en ninguna clase, cuando estamos en los parámetros espirituales, cuando nos conocemos que somos energía de poder extrema, no hay miedo mi querido amigo, para nada, tú tienes un proyecto, no tienes ni un céntimo, pero tienes el proyecto ya visualizado, en tu cabeza, sabes que todo lo que tú lleves a tu imaginación, se hace real, porque perteneces al mundo de la divinidad, y ese proyecto, esa idea, esa realidad, te la aseguro al 100%, con cero pesos, solamente lo único que necesitas es observar, que tu energía se va a focalizar, se va a visualizar, se va a imaginar, es más, el que imagina ya lo tiene hecho, la imaginación es parte de ese proceso cuántico energético, entonces aquí no hay miedo, y aquí somos abundantes, aquí en este sitio, nos hacen creer que estamos limitados, aquí somos limitados, aquí nos dicen, no, que escasez tan berrionda, no hay comida para todo mundo, tenemos que reducir la población, y la gente se cree el cuento, pero en el mundo espiritual, cuando tú ingresas a tu realidad real, a tu campo de energía espiritual, eres abundante, abundante, casi todos, casi todos los grandes de la historia, sencillamente visualizaban, y ya esa realidad estaba materializada, es más, hay gente tan interesante como Nikola Tesla, que Nikola Tesla no hacía ni siquiera planos, él ya veía, como en un holograma, la máquina que iba a diseñar, o lo que iba a diseñar, nunca tenía ni siquiera planos, porque estaba en este parámetro espiritual, donde aquí se maneja es, aquí se maneja es la sabiduría, la sabiduría no se aprende en las universidades, simplemente es algo que ya viene contigo, aquí si se maneja el conocimiento, en este mundo de los parámetros humanos, aquí se maneja el conocimiento, y se aprende en la universidad, conocimiento, y esto es lo que vale, lo que es probado, medido y observado, el método científico, que ya no sirve para nada, porque en el mundo espiritual, está el mundo que no se ve, la física real, sabe que el mundo, que no se puede medir, que no se puede observar, que no se puede tocar, es el real, ya la física cambió, pero no lo quieren expresar, este es el real, el mundo que no se ve, es el que crea la realidad, el mundo que vemos nosotros, que nos hemos inventado, es totalmente falso, falso, totalmente falso, entonces mis queridos amigos, la sabiduría, se aprende, dentro de los parámetros espirituales, ya viene contigo, me preguntarán, pero Absalón, de dónde viene esa información, tú ya has vivido, muchos años, experiencias de vida, si tienes información, en ti, que se brota, de forma natural, habilidades y dones, y talentos, que están en ti, de forma natural, simplemente te tienes que observar, por eso, en psicología transpersonal, estamos siempre tratando, de explicar que, se conozcan, que se conozcan, cómo funciona, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu energía, cómo funcionan tus campos energéticos, cómo funciona el mundo, de la espiritualidad, cómo funciona tu alma, cómo funciona el mundo, que no se ve, cómo funciona, esa es la pregunta, que te tienes que hacer, para poder ingresar aquí, y experimentar eso, entonces la realidad, es maravillosa, la realidad es maravillosa, y tiene todo, 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 tú puedes ser presidente, tú puedes ser gerente, tú puedes tener una familia estable, organizada, tú puedes tener granjas, tú puedes vivir simplemente, hasta sin alimentarse, tú puedes mejorar tu salud, tú puedes hacer todo, pero cuando ingresas al mundo espiritual, al mundo cuántico, energético, inteligente, pero la realidad es maravillosa, pero qué pasó, la realidad, en este mundo, de los parámetros humanos, es limitada, y de ahí sale la famosa frase, no le encuentro sentido a la vida, yo no sé, para qué vine a esta vida, qué vida tan harta, qué vida, porque estás en el parámetro, falso, en el parámetro, que nos inventamos los humanos, el egoico, el que quiere que seas, ignorante, y que estés limitado, para manejarte, para manejarte, te tienes que salir, a un parámetro real, al parámetro del ser, al parámetro espiritual, al campo que no se ve, que se llama, campo espiritual cuántico, y que crea la realidad, del mundo, de la materia, entonces mis queridos amigos, vuelvo y digo, yo no en juicio, todo el mundo está pegado, al mundo de las formas, de la materia, y nadie se ha interesado, por el mundo espiritual, por eso hablamos de, un 90% perdido totalmente, un 4% está ingresando aquí, un 4% y un 5%, y disfrutan, aquí disfruta totalmente, porque todo lo pueden controlar, aquí no controlamos nada, estamos dependiendo, dependiendo, me siento que no soy nadie, me siento que soy pecado, ya pecado original, me siento que estoy esperando, que el gobierno cambie, me estoy esperando, a que mi familia, me dé permiso para salir, para viajar, para educarme, y mis amigos, no me dejan, siempre me tienen intoxicado, mis amigos, le echamos la culpa, o nos refugiamos, y no asumimos responsabilidad, y decimos, yo estoy totalmente, intoxicado, embriagado, estoy viendo males, por mis amigos, eso es, falso, totalmente falso, simplemente, es que no asumido responsabilidad, gente que no ha gerenciado, su vida, y se le pasó toda la vida, y nunca gerenció, gerenciaron aquí, todos estos, y nunca estuvo en su posición, donde tiene el poder, los dejo mis queridos amigos, ustedes deciden, en qué realidad van a estar, en el parámetro, de los humanos, o en el parámetro espiritual, que Dios los bendiga, hasta luego, no asumido, Gracias.